Hola, ¿cómo estás? En este video compartiremos ideas para pasar tiempo de calidad con tu bebé. Los tiempos estresantes se sienten difíciles de navegar, pero hay muchas cosas que tú puedes hacer para generar un vínculo saludable que hará que tu hijo o hija se sienta amado y seguro. A veces puede ser difícil pensar en actividades para hacer con un bebé y para ayudarte. Aquí tienes 7 consejos sencillos para que el tiempo que pasen juntos sea un éxito. Paso 1. Hacelo todos los días. Trata de pasar tiempo jugando con tu bebé todos los días y cuando lo hagas, no te distraigas con otras cosas como la televisión o el teléfono. Paso 2. Quédate cerca de tu hijo. El contacto piel con piel es especialmente importante para los recién nacidos y bebés. Con los niños mayores, ponte a su nivel para que pueda mantener el contacto visual. Paso 3. Deja que tu bebé tome la iniciativa. Dale tiempo para explorar las cosas a su manera y a su propio ritmo. Sé paciente y tranquilizadora ya que el mundo es nuevo para tu hijo. Paso 4. Obsérvalo. Presta atención a qué le interesa o qué mira. Observa sus sonidos, palabras y expresiones faciales e intenta copiarlas. Paso 5. Pasa tiempo jugando con tu bebé. Ayuda a tu hijo a explorar el mundo a través de sus cinco sentidos, haciendo ruidos, introduciendo nuevas texturas y sabores. Paso 6. Habla con tu bebé. Empieza a hablar con tu bebé desde el momento que nace. Describe lo que sucede a su alrededor, desde el clima hasta los colores que miran y las tareas del hogar que estás haciendo. Paso 7. Brinda tiempo de calidad en cualquier momento. Conéctate con tu bebé jugando con él mientras lo alimentas, lo bañas o lo vistes, o con calma a la hora de acostarse. Recuerda que pasar tiempo de calidad con tu hijo es el mejor regalo que le puedes dar. Esperamos que estos consejos te brinden muchas ideas de cómo dedicar unos minutos cada día a crear lazos afectivos con tu bebé, incluso cuando estés ocupada.